Un tío contándole a otro Dice, joder macho, el otro día Voy allí a casa de mi suegra, entro en el portal Y había dos tíos dándole una paliza Allí, pa, 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 mi suegra Joder, y dice ¿Y qué pasa? ¿Te metiste? Dice, no tío, me pareció mucho abuso darle entre los tres ya